y justamente vamos a hablar de esa cumbre de la decimosexta cumbre de paz que se realizó hace ya casi dos semanas aquí en la capital del país y donde fueron elegidas y premiadas aquellas ideas que influyen decididamente en la transformación social. Escuchen muy bien lo siguiente Paola y televidentes, luego de evaluar 282 iniciativas provenientes de diferentes países del mundo los laureados por el premio Nobel reconocieron el avispero como una acción concreta que promueve la paz y el desarrollo sostenible y hoy aquí tenemos más detalles Paola. Así es, nos acompaña Juliana Uribe y ella nos va a contar en qué consiste esa iniciativa, por qué fue premiada, esperaba en este premio. Juliana, buenos días, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos acá a contarles de qué se trata el avispero. Nosotros somos un movimiento ciudadano que inició hace cinco meses y lo que logramos fue unir a 25.000 agentes de cambio en Colombia que están comprometidos con una agenda de construcción de paz y con una agenda anticorrupción y desarrollo sostenible. Nosotros lo que queremos es ver la transformación del país y trabajar unidos para eso. Como lo veíamos ahora con el ministro de posconflicto, pero también los vimos con toda la cumbre de premios Nobel, el mensaje general de las instituciones es que los ciudadanos se tienen que apropiar de este proceso. Así es, que no solamente es el gobierno o la firma de la paz, sino lo que... Exacto, sino realmente si ustedes quieren una paz sostenible, pues ustedes tienen que hacer parte de esa paz sostenible. Si ustedes quieren una democracia fuerte, los ciudadanos tienen que hacer parte de eso. Pero un estudiante, una persona que realmente sale de trabajar y no trabaja en estos temas, llega a su casa y dice, bueno, pero yo cómo me involucro, yo cómo hago parte de esto. Entonces, para eso es que nosotros iniciamos el avispero, que es una plataforma digital que te permite participar de muchísimas causas a través de acciones concretas para lograr transformación en las regiones y en las ciudades. Bien, Juliana. Si muchas veces es difícil ponerse de acuerdo con los amigos o de pronto con la familia o en distintos sectores de la sociedad, ¿cómo hizo el avispero para poner de acuerdo a 25 mil de pronto líderes o iniciativas en toda Colombia? ¿Cómo fue todo este proceso o cómo funciona? Bueno, pues es una excelente pregunta porque efectivamente ejercer un liderazgo conectivo no es fácil y es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, esto funciona de una forma muy horizontal y que fluye muchísimo. O sea, gracias a Dios la tecnología nos permite, digamos, conectarnos a muchísimas personas y realmente no es que los 25 mil estén obligados, digamos, a estar en todas las causas, sino lo que hacemos es que nosotros tenemos distintas causas. Por ejemplo, una se llama Mapas y ahí uno puede mapear todas las iniciativas ciudadanas de construcción de paz y tú puedes entrar ahí y decidir a cuál te quieres unir y puedes mirar cuál está cerca tu barrio o cuál está pasando hoy y ahí ves todas las actividades y decides a cuál unirte. Otras son campañas específicas que nosotros les enviamos por correo electrónico, las presentamos en redes sociales y las personas que estén más interesadas firman esa campaña y dicen, sí, yo quiero apoyar, por ejemplo, hicimos una para el inicio de la Secretaría de la Mujer en Caldón o Cauca porque, como ustedes saben, las mujeres fueron una de las grandes afectadas, digamos, del conflicto y estamos apoyando especialmente ese tipo de causas. Y hay otra que hicimos, por ejemplo, en diciembre en que todo el mundo está gastando como loco comprando sus regalos de Navidad. Y tiene endeudado uno y después. Exactamente. Y por otro lado, uno dice, no, los niños en la Guajira no tienen agua. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una campaña para que el que quisiera donara agua y logramos llevar, junto con Agua y Vida por la Guajira, 38 carrotanques de agua a la Guajira. Entonces, solo para darles un ejemplo, pero permanentemente nosotros estamos sacando diferentes campañas o diferentes causas que le permiten a esa comunidad de 25 mil colombianos que ojalá siga creciendo gracias a oportunidades como esta de presentarla de unirse a nuestro trabajo. Bueno, pero digamos, los colombianos están viendo ahora este programa y están diciendo, sí, listo, yo quiero participar. O sea, entran al portal y ¿qué hacen? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo funciona? Lo primero que es clave es entrar a nuestra página web, que es www.elavisperomov.org, decir, únete ya y ahí ponen sus datos y quedan conectados por correo electrónico. O entrar a Facebook o a Twitter, la red social que sea de su preferencia y seguirnos en arroba elavisperomov. Entonces, ya de ahí quedan inscritos, digamos, como miembros de nuestra comunidad y van a tener la oportunidad de conocer cualquiera de las causas. La plataforma también te permite entrar y tú crear tu causa. Entonces, puedes crear tu propia campaña. Por ejemplo, no sé, como la de niños en la Guajira, que alguien tercero a nosotros entró y nos propuso esa causa y ya queda en la página y la empieza a mover. Y, básicamente, esa es la manera. O entrar a mapas y revisar todas las personas de nuestra comunidad, mirar cuáles son las causas que ellos tienen, cuál es la más cercana a su casa o a su trabajo y decidir cuál es la que se quieren unir. Entonces, nosotros tenemos un menú de causas. Digamos que tengo la causa, pero ¿cómo se garantiza que esa causa sí se lleve a cabo? O sea, digamos... Como que cumpla los requisitos. Exacto. O sea, está esta causa y yo quiero vincularme, pero ¿cómo cumplo esa meta? Pues, hay un líder de causa normalmente que es el que inicia, llamémoslo así, la campaña. Y ese líder de causa lo que tiene que hacer es promoverla a través de todas sus redes y a través de la comunidad. Entonces, esa persona se encarga de informarnos sobre qué está pasando, se encarga, por ejemplo, de armar un evento al respecto. Y ahí, ¿cómo participas tú como ciudadano? Tú puedes desde firmar la petición simplemente con un correo, puedes compartirla en tus redes sociales, puedes enviar a un Twitter al decisor que tiene que comunicarse, puedes participar en eventos, puedes donar de tu tiempo, puedes donar plata o te puedes volver un líder de causa. Entonces, tenemos como un amplio, digamos, menú de maneras en que de formas muy simples tú puedes unirte y hacer parte de la transformación. Bien, Juliana, ahorita, tanto la ministra de Cultura como el alto consejero, ministro para el postconflicto de la presidencia de la República, lo decían muy bien, en que cada colombiano desde la condición o desde su posición puede aportar un granito de arena a todo este proceso, a esta nueva etapa que estamos viviendo en nuestro país, que es el postconflicto. Usted, desde su iniciativa o desde todo esto que está promoviendo, ¿qué le dice a los colombianos? ¿Cuál es ese mensaje para todas esas personas que quieren seguir aportando o que por primera vez quieren o que están diciendo, bueno, ya esto es una realidad, quiero aportar, quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Sí, pues lo primero que a mí me gustaría decirle a los colombianos es que criticar o quejarse no es una estrategia. Una estrategia es pasar de eso a actuar. A los hechos. A un hecho concreto, porque uno sentado en la casa criticando todo lo que la demás gente hace, pues no está transformando el país. Si uno quiere transformar el país, uno lo que tiene que hacer es comprometerse con una causa y poner ese granito de arena a través de acciones concretas y específicas. Entonces, por eso es que el mensaje para mí es que entren a la visperomov.org, identifiquen cuál es la causa que les parece más importante o la que sea más cercana a sus corazones o al sitio físico donde estén y realmente empiecen a ser parte porque hay mucho trabajo por hacer y como bien lo decían los ministros que estuvieron acá, esto no lo puede hacer el gobierno solo y esto es un trabajo de 15 años. Entonces, si nosotros los interesados en que nuestro país viva en paz y sin violencia, no empezamos a hacer y no hacemos nada y lo delegamos, digamos, en otras personas, pues no creo que vayamos a ver los resultados ni logremos que sea sostenible. Entonces, por eso el mensaje sí es pasar de decir a hacer y para eso, pues, bienvenidos a nuestra comunidad. Bueno, finalmente recibieron ese importante premio en medio de un escenario internacional y además alrededor de casi 30 premios Nobel de paz. ¿Qué significó y qué retos vienen para ustedes? Bueno, significó oportunidades como esta, lo máximo. Primero que todo fue una emoción impresionante porque nos tocó presentar el proyecto delante de los 14 premios Nobel, nos ganamos a algunos de ellos como mentores, pues además de que nos dieron, digamos... Que eso no se consigue todos los días, ¿no? No, eso es impresionante porque, como decimos, somos unos cacaos totalmente en construcción de paz. Entonces, nos ganamos una mentoría por un año para ayudar a fortalecer el avispero y ayudar a algún apoyo financiero. ¿Qué viene para nosotros? Vienen, pues, dos retos grandes. Uno es crecer y llegar a las regiones, llegar cada vez a más colombianos, aunque somos 25 mil y eso suena un montón, pues somos 48 millones. Entonces, realmente ese es uno de los retos. Y segundo, pues, recibir, seguir conociendo y recibiendo las causas más importantes en que podemos conectar a los ciudadanos para que se involucren y hagan parte de los proyectos concretos que sean los de mayor impacto. Bueno, y así es como se construye paz, pero ya en el terreno, con acciones. Exactamente, en el día a día. Así es. Muy bien, Juliana, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos atentas a todo este proceso de su iniciativa de la vispera. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a participar aquí y ojalá que sean muchos los que se unan a la vispera después de habernos escuchado. Bueno, grandes retos que les esperan, pero ejemplo para todos los colombianos también que desde nuestro lugar de trabajo, desde cualquier sitio, podemos hacer parte de la construcción de la paz. ¡Gracias!